Cómo me gusta mi habitación, hay algo bello en mi habitación Me siento bien en mi habitación, puedo llorar en mi habitación Puedo reír en mi habitación, puedo sentir en mi habitación Nadie me juzga en mi habitación, tan solo yo Escapar de la realidad, de este mundo corrupto Donde poco tiene sentido ya, porque nada es profundo Escapar del hambre, del frío y de la vanidad Todo está claro en mi habitación, hay fantasía en mi habitación Me siento bien en mi habitación, cómo adoro estar sola Me gusta el aire en mi habitación, el olor de las rosas Cómo me gusta mi habitación, moriría en la cama Te dejo entrar en mi habitación, si entras desnudo y con calma Escapar de la realidad, de este mundo es perpéntico Donde nada parece avanzar, porque nadie mira en su interior Escapar del hambre, del frío y de la vanidad Todo está claro en mi habitación Todo está claro en mi habitación, yo soy la reina de mi habitación Como me gusta mi habitación, hay algo bello en mi habitación Me siento bien en mi habitación, puedo llorar, puedo ser yo En mi habitación 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 Gracias.